¿Me iba a esconder? ¿Me di otro cuchillo si me tumbo? Pues... Está bien pues wey, créele el juego y no a mi pues. Pero... Hay de hackers a hackers wey. Ahí están los hackers que de plano quieren ver el juego arder y matan a distra y siniestra o los que nada más uno va atopando. ¿Cómo sabe? No me digan en la esquina, el de Nao, el de Nao. Tauwe. Te di like. No te vayas tan lejos, avisa. Uy. Te dientes que wey, se vio. Se vio, se vio, 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 se vio. Se vio, se vio. Se vio, se vio. Se vio. ¿Por qué te desvías? Mi tarjeta no está ahí, está del otro lado. Jejeje. Dame like wey, dame like. Go, go, go. Ya wey. Dame más, están unos 200. Llévate esas tarjetas para mí, hábame. Y así te doy like. Llévame esa tarjeta también. Ya está también. Me estás regalando, wey. Ya hicieron una tarjeta ustedes entre los dos. No, 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 no. Apóntele bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bórrele esos dos y ya. Ya está. Se quita, lo dejo. Ay, cabrón. No hay hacker, wey. Se la chupo. ¿A quién mataste? Unida. Ve, ve esa madre, sí! Es un deko. ¿Es un deko? Aquí lo tengo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! ¡Le borré todo! ¡Ya viste! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡No eran Deco! ¡No eran Deco! ¡No eran Toys! ¡Era un Deco! ¡Corre! ¡Vete! ¡Te dije! ¡Vete! ¡Vete! ¡Y te matas de una! ¡Le borré todo! ¡Maldición! ¡Ahora me creo Toys! ¡Ya te creo! Me pareció que eran Toys, pero ve... ¿O será del mismo equipo de Toys? ¡Me tengo miedo! ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos kits llevan? ¡Hua! Se llama Mudkip. Lleva 10 kits. ¡Y esta haciendo emote! ¡Si vi que el Mudkip estaba haciendo emote! ¡Ni me dio chance de irme! ¿Por qué darme a borrarle? Y creo que a mi ni me dio chance de nada. Nada más aparecí... Me agarró flojito y... Nada más de un tirón de suyo. Dije le voy a borrar todo. No se da ni pedo, pero le sigo disparando. Es rápido infinita, ¿no? Creo. No, pero capaz de tener plus ultra. Si, no dejaba de disparar. Y ve, ya esta haciendo emote. ¡Ahí están! ¡Ese es el equipo! ¡Maldísimo! Voy a reportar ese... Voy a reportar ese... Voy a reportar ese wey. Menú... Informar de mi infracción, etc. Ojalá y hagan caso estas cosas. Bueno, ya sirvan estas cosas. Ya lo vi, ya lo... Lleva 12. ¿Y si lo bajan? ¿Y si lo bajan? ¿Y si van? ¿Y si van? ¡Ay, güey! ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? Dile que hagan equipo. Hagan team. Dile que hagan equipo. Para bajarle. Ah, sí, sí, sí. Bueno. ¡Ve por tarjetas! ¡Carajo! ¡Ahí lo que iba a hacer, amigo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, ahí va! ¡No te ve! ¡No te ve! Ya no se ríe el wey. Se ríe ese wey. La madre también se ríe. Dale like, eh. Lo voy haciendo. Ay, el Mutti ya lleva 15. Es igual el Endrew. Eso lo olvide,giving es nuestro... ...nuestra única sorpresa. A menos que su... ...o a menos que su MiR no sirva de nada... Al то, imaginaos... ¿Y ap eternity... El Air Force One puede robar los dones que... Lo puedes usar para siempre? O hasta que robes otro don? Hasta que robes otro don Los tuyo Corta, corta Regresamos, perras Regresamos Me llevo esto porque sé que Vamos a ver más después de una cita Nunca digas Nunca pana No digas eso No estoy preparado Ni yo, pero bueno Podemos Distancia Cómo no vas a tener distancia Ya nos quedamos en el último equipo Ya mató a Mirio Dispara como metralleta Si, lo que te dije Es un LIDA Y el TWICE Aquí está, aquí está 59, 59 Al DECO Hay un Shigaraki Te escucho un midio mamá Te escucho un midio O capaz si es hacker el este El TWICE también Toma el DECO, toma el DECO Se revivió Se revivió Se revivió Se revivió Lo tumbó y se revivió Te moriste Si, pero lo tumbó y se revivió solito Apareció tumbado No sé si nagan lo pasado Ah, mira Aparecí que lo matí Mira, venís Y dispara tirado Y dispara tirado Que pedo Borra el, borra el don No puede, no funciona No Pero quedó su carajo Ven aquí No lo agarres Déjalo El DECO estás echando El DECO, el DECO ¿Dónde está el DECO? El TWICE es normal Por ahí, arrastrarse A mí, a mí me pareció que lo matí Este es invisible ¿Dónde está el DECO? ¿Dónde está el DECO? ¡Dónde está el DECO! ¡Dónde está el DECO! ¡Dónde está el DECO! El TWICE también será hacker Sí, se salió como un DECO Agarraba De hecho, el DENKI se salió Era un DENKI también Era un DENKI, su equipo era un DENKI Era un DENKI, porque a mí Me venía correteando el DENKI Me venía correteando el DENKI Me venía correteando el DENKI ¡Está agravado! Era un DENKI Era un CLAW De TWICE Ahí era el reportado Yo se le metí su reportado Que asco Me siento sucio